Una cámara de seguridad ubicada en la calle 18B con carrera sexta del barrio El Carmen de Bailupar captó el momento exacto del homicidio de un sujeto venezolano conocido con el apelativo del calvo. La víctima identificada como Fernando Javier Montero Rivero de 38 años fue ultimado de varios impactos con arma de fuego en el momento que podaba un árbol en el sector donde residía. Mientras se encontraba trepado, un sicario le disparó en repetidas ocasiones y luego se dio a la huida en compañía de un motociclista que lo esperaba. El delincuente primero inspeccionó el lugar y el arma que usó la camufló en una cava de icopor. Durante varios segundos analizó la escena y luego perpetró la acción criminal. El extranjero fue socorrido por los habitantes quienes quedaron estupefactos por lo sucedido. Luego de varios minutos lo trasladaron a bordo de un vehículo de la policía hasta un centro hospitalario donde los galenos confirmaron su deceso. La investigación del asesinato quedó a cargo de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía quienes avanzan en la recolección de evidencias y analizan con detenimiento el video donde se observa este hecho sangriento para dar con la identidad de los autores materiales.